Y hola que tal amigos youtuberos, aquí Shondoneltozde Continuando con el gameplay cooperativo de Spec Ops The Line Aquí con Jefferson Bueno, vamos a intentar de nuevo del anterior video que estábamos haciendo Esta misión, que es la primera Vamos a ver si nos sale Así que ponte listo Jefferson Vamos A ver, somos los terroristas El helicóptero Le señalo al helicóptero A ver, a ver Espera, espera, no Y si vamos así, haciendo silencio No lo puede, igual no van a ver No, igual Siendo desmadre y medio por todo el lado Como no te van a ver Bueno, a ver A ver, a ver cómo va a la siguiente, si usted morirá No importa, hay que intentarlo Hay que intentarlo pasar, vea Hay que ir a la siguiente Eso De que un De balita en balita voy a intentar Espera en la cabeza Espera en la cabeza No, con el AK-46 Se matan, ¿no? Si, me sacaste, yo tengo un UMP Ah, ya Yo pensé que tenías a mí igual que yo Qué raro, ¿por qué tengo un arma tan triste? No, no sé No, en serio Ya te agarraste las bombas, ¿no? Si, dos tiros están matados Si, si Espera, espera, ya voy Ya Ya Listo Dale el ritmo a tu cariño Hola Barbie Quiero un poquito de cariño Hola 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 Vamos, tenemos que avanzar rápido No Digan, pues Bueno Que buena obstaculación Le disparas a la cabeza y no te despegas Si, yo Es el Kevlar 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 en la cara Tiene que hacer el robo en la cara Si, es un robo en la cara No me has dejado ninguna Pizermita por acá Si, yo camine en la cara Una Wanda en 3 me voy a agarrar esto ah no estoy yendo mejor estoy yendo estoy yendo aguanta aguanta que pasa que pasa que pasa aguanta no 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 te mataron ay no puede ser no puede ser señorita laura no puede ser esto es imposible soldados entregados ahhh su madre intentemos ir en sigilo como te digo aprieta el tu lo puedes con mando o con teclado verdad con mando aprieta el E3 y ve en sigilo vamos con el escopetito se me para el juego un momento espero que no se haya parado la grabación porque si no me muero esto hay que tener que disparar no importa pero ya lo matamos mirale esto es rapidísimo eso es eso es eso cubriéndote cubriéndote y disparando así de a poco no 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 aguanta 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 marcha go empuera da jumato ¡Ah! ¡Pero qué puse! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Dileferro! ¡Y se puede! ¡Y se puede! ¡Y hemos llegado hasta casi el final! ¡Ah, ya! ¡Esto de escopeta también es más gracioso! Son los que tienen más chaleco con golpe también. Aunque ya cambié de arma. Puedes buscarla en la patrocinera. ¡Ya! Encontré un juguete más fuerte. ¡Ah, la metralleta! ¡Esa tiene pocas balas! ¿O me equivoco? ¡Cuida, cuida! ¡Tu derecha! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Su marido! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡El volvió granada! ¡Noooo! ¡Putos! ¡La granada de miércoles nos la agarró a los dos! ¡Tí! ¡Uste! ¡Ah, su madre! ¡Vamos de nuevo! ¡Amería! 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 ¡Qué difícil, ah! ¡Bien difícil, ah! ¡Sinceramente! ¡Oye, te saliste! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Me salí! ¡No, no he votado, creo! ¡Amería! ¡Te podrás unir ahí en plena partida! ¡No creo, ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Está cargando, raro! ¡A mí me sale también cargando! Pero vi que te había salido en un momento u otro Para girar y correr rápidamente pulsa izquierda, derecha o abajo o pulsa dos veces para correr ¡Ah! Ok ¡Oye! ¿Pero qué fue? ¿Se quedó cargando, no? ¡Sí! ¡Mmm! Creo que se... ...cayó el sistema ¡Ahí está! ¡Está solito! Y... ¡No sigue cargando! ¡Pero es que un soldado ahora me ahorraron! ¡Qué chévere, miren! Y para colmo tengo la UMP, creo, ahora sí ¡Está mal! Bueno... Eh... No, voy a abandonar y voy a... Te voy a invitar de nuevo, ¿eh? Sí. Despertura con el género Sí, pues ¡Claro! No... Se salió de la nada, bueno, no importa Vamos a ver si lo hacemos Cooperativa privada Eh... Mapa El primero Difficultad Media Empezar con ver aquí Invitation Aquí... A... A... Ya te invité Ahí voy Listo Dale, listo Vamos Creo que este juego debería ser un poco más amplio Como no solo para dos personas, ¿no? Si no, por un poco más Hay un modo multifugador también Sí, pues Pero... Bueno, estos dos... Estás con el micro activado en el juego Y ustedes escuchan los... ¿Doble? ¿Qué? Mmm... No sé, a ver... Sonido... Sonido... Pues yo no te escucho doble Yo que sí Volumen de chat Volumen de voz No estoy seguro No estoy seguro ¿Cuál es ahora? A ver, fíjate si no... Bájale tú en tu sonido Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Sí crees? Yo te cubro Mientras estuve viviendo esa de familia Porque... ¡Qué rara, Dios! Es un pesador Está, le vas a volumen para escucharte Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Ah? Sí, 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 agarró la granada ¡Ah! 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 ¡Aguanta! ¿Me vas a ayudar? ¿Cómo es? Estoy muriendo ¡No! 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 ¡No hay uno! ¡Ahí te vas! ¡A la antenna! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Que es muy grande la granada! ¡Son de utilidad! ¡Ah? Son de utilidad la granada, son la margaria Se, sí, sí ¡No! Ya estaba disparándole ¡Joder! Te caí en la granada con el tarjeta No, no, no ¿Qué me crees tú? ¡Alejandro! ¡Alejandro! Es era de Alejandro que no se le ve hace mucho No va a ir. Salud para Alejandro, salud para Alejandro. Alejandro Sánchez. No, no, no. ¿Cómo se lo soltaba? No, no, no. ¿Cómo se lo soltaba? ¿Qué raro? Ya, avanza, avanza, avanza. No, granada. ¡La sobranada, hijo de puta! ¡Ah, por acá! ¡Ah, chido! Que bien huido. Sí, vale. ¡Vamos, avanza! ¿Dónde estás? Está matando a la película. Ya. ¡Madre! Esa torreta de mierda. ¡Tome la cabeza! ¡Ja, ja, ja! Está viendo para atrás y le disparé no sé cómo. Ya ven, flanquéalo, flanquéalo. ¡Ah! ¡Ah! Nos quedan... ¡Ah, la mierda! ¡Ah, me estoy quedando a mi la torreta! ¡Sal, sal, puro! ¡Sal, sal, sal! ¡Estoy viendo! ¡Sal! ¡Mátalo! ¡Mátalo ese! ¡Mátalo ese! ¡Sí, güero! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Con granada no se pueda! ¡Ay, conchas! ¡Que para el matalón de la torreta! ¡Ay, concha! ¡Que para el matalón de la torreta! ¡Que para el matalón de la torreta! ¡Oesita que! ¡Favor! ¡Oesita que! ¡Favor! Oye, me estoy escuchando doble, ¿por qué? Me está escuchando doble Me está escuchando doble Me está escuchando doble Qué loco Mientras que en un loop tienen todo Sí, ¡ay la verga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos un minuto por ahí Sí, sí, sí Vamos, vamos, sí puede, sí puede Voy avanzando, voy avanzando por el lado derecha Por la derecha no se puede No, pero acá voy cubriendo Me da ¡Ah, su madre! Estoy... Acorralado totalmente Estamos igual ¡No! ¡Te volaron! ¡Ah, la fuck! No tengo balas en el otro Ya se me queda... ¡Ah, la shit! ¡No! ¡Ah! ¡Qué difícil, ah! Nos pasamos de aquí, a ver ¿Una más? Vale Vamos Si no creo que pasamos al siguiente mapa Si no lo hacemos en esta Creo que ya pasamos al siguiente mapa Porque es bien difícil, ah Ya vemos, si la pasamos al otro Ya después volvemos a este ¡Ay, pares! ¡Poy pala ahí! ¡Qué chistoso! Estoy gastando munición por dos ¡Pero cóbrate! ¡Pero cóbrate tres soldados, idiota! ¡Qué fácil! Cuenta que no le doy ¡Eso! ¡Eh! ¡No te pongas en mi cobertura, chistoso! ¡Ya te agarro la granada ahora! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Conejo Blas! ¿Dónde vas? ¡Conejo Blas! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Me vas a venir a disparar a mí? ¿Desde ahí todavía? ¿Desde ahí? ¡Ahí viene bien el reino! Me lo agarro allá acá Pero que es fila les va a ir ¡Ya! En otras palabras no han visto casi nada En la cabeza Ya está ¿Votó su arma ahí, ah? Yo creo que votó su arma ahí ¡Este hombre! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede, compañero! ¡Si se puede! ¡Está como que no muero! ¡Cubriéndose, cubriéndose! Como que con el arma, la M4 es más... ...preciso, ¿no? Sí Tiene... no se mueve tanto el arma ...pero también que se gasta... ...buena cantidad de balas... ...buena cantidad de balas... ...buena que me puse en la cabeza... No, 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 no... ¡Ah! ¡Se piso! ¡Jajaja! ¡Hijo de... ...buena cantidad de balas... ¡No! ARABEN SECO ARABEN SECO ARABEN SECO De la cabeza estoy que intento darle para que no gaste tanta bala Sal, sal, chito, sal ¡SAL PUI! ¡AH! ¿Todavía me la se granada? ¡Hijo de pu... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito! Yo estaba guardándose el de la granada Ahí no me quedan tantas balas En toda la cara un copetazo Aguanta, aguanta No te acabes de agarrar la granada ¡Me muero! Decí mi Batman Sati que me muero Batman Sati ¡Está trabajando, boludo! ¡Quieres final! ¡Plantearlo! ¡Aaah! ¡No! ¡Con granada! ¡No! ¡No seas abusivo! ¡Aaah! ¡Hasta que me pusieron sordo todavía! ¡Aaah! ¡La verga! ¡Ya! ¡Carga, carga! ¡Aaah! ¿Ya? ¿Puedo entrar? ¡Sí, sí! ¡Ya listo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una escopeta! ¡No se juega! ¡Mire! ¡Que me agarré! ¡Que me agarré granadita! ¡Acá! ¿En dónde? ¿Tienes granada tú, creo? ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Lanzaron! ¡Poderoso! ¡Ahí está! ¡También les voy a lanzar! ¡Ahí va su premio! ¡Yo! ¡Que hay ursina que satina! ¡Ahí va su premio! ¡Oh, shit! ¡Granada! Cuidado, cuidado... ¡Ahí está! ¡Es chistoso! ¡Listo! ¡Tengo que entrar ya! ¡Un minuto y medio! ¡Ay, sólo me quedé escopeta! ¡Sal de ahí! ¡Algo sea! Tengo que pasar, ya. Tengo que pasar, sí o sí. Aguanta. ¡No! ¿Cómo es posible? Entre todos, me ha agarrado al gato. Sí puede, sí puede. Me quedan dos balas. Intenta avanzar el muro que está a tu derecha. Eso es, eso es, cubre ahí, cubre ahí. Cubre, 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 cubre. Acura, 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 acura. Ahí las balas que no afectan cuando están curando. Acúren ahí. Si no es por los balaceros, es por el tiempo. Ah su madre. Cómo es mía que les quieren que pasemos. Corriendo. ¿Tan será que corriendo? Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Aún sigue siendo difícil de pasar. Hájase una vez. Sí que lo hagan. espero que les haya gustado esta segunda parte de Spec Ops The Line que sigue siendo un fail total, vamos a seguir intentándolo, la cuestión es intentar y pasar, carajo, pero sinceramente está muy bueno el juego, así que nos vemos en el próximo video amigos, chao, chao